Tony, veo que Modera es uno de los simposios más interesantes de esta SEPA, que es justamente sobre uno de los temas que más nos gustan, que es la regeneración periodontal. Presente, pasado y futuro de este tratamiento de la regeneración periodontal. Cuéntanos un poco quiénes van a hablar y en qué se van a basar. Bueno, todo aquel que le guste la regeneración periodontal es una sesión que no puede perderse. La era de la regeneración, previo a la regeneración tisular guiada. El profesor Raúl Café se nos hablará cómo en Estados Unidos, en los años 70, se hacían procedimientos para regenerar el periodonto. Posteriormente, estará el profesor Klaus Lang, que se involucró mucho en el desarrollo de la regeneración tisular guiada a principios de los años 80 y hablará de cómo se desarrolló este protocolo. Y, posteriormente, tendremos un poco a lo que hay hoy en día, lo actual, que hablará el profesor Mauricio Tonetti, de cómo están aplicando las técnicas regenerativas hoy en día. Y el profesor Mariano Sanz, que hablará del futuro de la regeneración con terapias celulares. Por lo tanto, bueno, el que quiera saber y conocer más la regeneración periodontal es una sesión que no puede perderse.